Hoy vuelvo a encontrar mi corazón que lo tenía escondido dentro de un cajón cerca del afecto y del manual de cómo hacerme un hombre y lo pasé tan mal mirando alrededor, estando tan perdido, falto de ilusión cerca del peligro, sin equilibrio, despedriendo el norte y yo me pregunto por qué me quise tan poco y me encerré dando vueltas y vueltas a lo que yo creé y por pensar en un millón de cicatrices soy un escudo, soy muy sensible una barrera al corazón y no me gusta haber estado así de triste un par de hoyas yo me hice esas heridas en mi interior que gran liberación que siento hoy al recorrer poquito a poco el corazón que está más fuerte saber que quiere y que ya no se esconde que grande es verme hoy sin lo anterior sintiéndome tranquilo, siendo lo que soy inofensivo, sereno, amable y cariñoso yo me pregunto por qué me quise tan poco y me encerré dando vueltas y vueltas a lo que yo creé y por pensar en un millón de cicatrices soy un escudo, soy muy sensible una barrera al corazón y no me gusta haber estado así de triste un paranoia, yo me hice esas heridas en mi interior por pensar tengo un millón de cicatrices soy un escudo, soy hipersensible una barrera al corazón y no me gusta haber estado así de triste un paranoia, yo me hice esas heridas en mi interior y no me gusta haber estado así de triste y no me gusta haber estado así de triste y no me gusta haber estado así de triste y no me gusta haber estado así de triste